¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay disfrutado número 82, donde veremos una gran batalla por equipos de 5 vs 5, con personajes de una ISO elegidos por un suscriptor, y que harán todo por ser los vencedores, así que siéntanse cómodos, sirvanse algo y relájense, porque aquí comenzamos. Y bien, ajuste de veré como siempre, muy fuerte, el logro es esta vez Ikide Fénix, aquí le ponemos que no, y aquí las transformaciones estarán esta vez desactivadas, ya que como haremos una batalla a pedido de un suscriptor, para que no haya cambio de transformaciones, ni cambio de lugares en las batallas, lo dejaremos todo en no. Y entonces le ponemos que sí, porque el amigo me pidió que el mapa se destruyera, así que elegiremos un mapa en específico, que ojalá se pueda destruir con algún poder, y podamos pasar a algún otro, ¿no? J1 vs CPU Y batalla por equipos Muy bien, seguimos con los gameplays solicitados, esta vez es el turno del amigo Daniel Molano, que dejó su pedido en la página de Facebook, recuerden que ustedes también pueden dejar sus batallas, tiene que ser un pedido de 5 vs 5, con personajes, música y escenario dentro de una ISO, Tienen que mencionar la ISO, si no, obviamente no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a hacer, porque los gameplays solicitados son así, tienen que ser con personajes, música y escenario dentro de una ISO, pero bueno, la música y escenario ustedes si quieren lo eligen, si no, no lo dejan al azar, no hace aleatorio, pero lo importante es que los 10 personajes estén elegidos y ojalá estén dentro de esa ISO, porque no voy a estar buscando uno por uno, porque no es como los gameplays formas de sus formas, que ustedes pueden decir una característica de cada personaje, no sé, Super Saiyan Blue, versus los Super Saiyan Blue, por ejemplo, y bueno, si están dentro de una ISO se pueden buscar, pero acá por ejemplo ya tiene que ser más específico el pedido, y bueno, la página de Facebook, como les digo, en el inicio, porque hay veces que hay gente que todavía sigue poniéndolo en otras partes, como mensaje privado, o acá en YouTube lo pide, y no tiene que ser por allá, por la página, y de paso tienes que darle like, porque si no estás en la página, tampoco te daré el pedido, porque obviamente, como voy a estar haciéndole pedido a alguien que no me apoya, o sea, ahí ya depende de ustedes más, obviamente, eso es como una forma de agradecerles el apoyo. Y bien, esta vez vamos a hacer una batalla una vez más con la ISO inédita Remake, una batalla contra personajes poderosos, contra rivales en Ultra Instinto, para ser más exactos, una batalla que no estaba bien clara, la verdad, porque el amigo, a algunos personajes no les puso transformación, solamente me dijo Gokan, por ejemplo, no me dijo Gokan Ultra Instinto, no me dijo la transformación, entonces tuve que hablar con él para pedirle qué realmente quería, o sea, para tratar de aclarar el pedido, y bueno, al final me pidió algunos cambios por ahí que hiciera, y bueno, ahí lo hicimos, también por ahí traté de nivelar un poco el gameplay, porque estaba un poco desparejo para la CPU, habían personajes más débiles para ese lado, así que al final quise subir un poco el nivel para que sea un gameplay más emocionante, más entretenido, y bueno, si sufro, supongo que ustedes lo pasarán bien, ya que ustedes son sádicos, son malignos, les gusta verme sufrir, así que bien, vamos a hacer esta batalla entonces, vamos a mostrar a nuestros personajes que serían, para empezar, obviamente, Gokan Ultra Instinto, el segundo personaje para nosotros sería Goyito, también en Ultra Instinto Señal, el tercer personaje para nosotros sería Brorus, que viene de pelear contra Jamprus, en la revancha de la fusión Spotara, donde está el señor Bills, el gatito que está de moda aquí en este canal, porque siempre aparece, cuarto personaje para nosotros sería el Kokun, en Super Saiyan Blue, elegiremos el traje 4, porque no especificó si era el Goku de la película, así que usaremos el de la serie, de la Humor Super, y el quinto personaje para nosotros sería Gohan, en Super Saiyan Blue también, traje uno más, ahí están los 5 personajes para nosotros, y los personajes para la máquina serán los siguientes, Gotenks en Ultra Instinto, había elegido a Paragus, pero Paragus contra Gokan, hay mucha diferencia de poderes, entonces tuve que cambiarlo, ahí me dijo Gotenks entonces, así que estaremos a Gotenks Ultra Instinto Señal, le daremos uso a esta transformación, o a este estado, porque no estoy seguro si es una transformación en Ultra Instinto, pero siempre la gente quiere más el de pelito blanco, entonces como que es menospreciado un poco el de pelo negro, porque es incompleto, pero bueno, en mi caso a mí también me gusta, así que vamos a darle también más protagonismo en este gameplay. El segundo personaje para la CPU sería Broly, Broly BR, o Broly de la última película de Dragon Ball Super, pero esta vez será en Ultra Instinto Señal, será el traje 2, al igual que Goyito estará en Ultra Instinto Señal con el pelito negro. El tercer personaje para la CPU sería Freezer, me había dicho al principio Golden Freezer, pero bueno, Golden Freezer contra Broly, yo creo que la diferencia es un poco más grande, así que decidí subirle el nivel a Freezer, y lo voy a dejar en Ultra Instinto Dominado, para que enfrente a Broly, ya que son dos fusiones, o sea, es una fusión de dos dioses de la destrucción, y además voy a colocar el traje 3, porque aquí Freezer tiene el traje de dios de la destrucción también, así que, para que tengan algo en común estos personajes, vamos a dejar el traje 3 de Freezer, para que tenga su traje de Hakai Shin, y en Ultra Instinto Dominado. Cuarto personaje para la CPU sería el Príncipe Sein Guerrero, Vegeta, en Ultra Instinto Dominado, un personaje potente en esta ISO, muy poderoso, y estará en el traje 4, al igual que Goku, porque se van a enfrentar con el traje de Dragon Ball Super. Y el quinto personaje, y último, sería Kyabe, que estará también en Ultra Instinto, pero Ultra Instinto Señal, también estará en el traje 2, en Ultra Instinto Señal, con el pelito negro, y va a enfrentar a Gohan Super Saiyan Blue, batalla de vendehumos, como le dice el amigo Jota. Bien, estos son los personajes para la CPU, música y escenario, bueno, la música no me dijo, así que decidí elegirla yo, y estamos escuchando de fondo, el mix de la saga Buu, un mix interesante, porque la saga Buu, hace tiempo que ya fue, pero está como un poco olvidada esa música, así que decidimos colocarla para recordar también, buenas canciones, de la saga de Majin Buu. Y el escenario sería Westland Anime, o Westland Anime, no sé cómo se mencionará, pero la cosa es que ahí dice Anime... Westland, creo que es Yermos, ¿no? Si no me equivoco, Yermos Anime sería entonces, y bueno, este mapa es de Kinikuchu, un mapa interesante, y me parece que se destruye, así que como dijo el amigo, quería un mapa que se destruya, así que elegimos este, y bueno, con algún poder seguramente pasaremos después a otro mapa para que sea una batalla más épica. Seguro que la tierra no aguantará tanto poder, sobre todo si están todos los enemigos en Ultra Instinto. Muy bien, vamos entonces con este gameplay solicitado, número 83. Esta vez con la iso inédita remake versión beta del canal Dragon Ball Fan Mods, y para... Ah, y sugerido por el suscriptor Daniel Molano. Y no olviden amigos, seguir la página de Facebook y el Instagram que está en la descripción, para que no se pierdan de nada sobre el canal. Muy bien, comenzamos con esta batalla, pedido del amigo Daniel Molano, una batalla complicada contra fuertes rivales. Así que vamos a ver, ¿qué sucede? Bien, comenzamos con la primera batalla, sería entre Gotenks, cuidado, contra Gokan, una batalla de fusiones. Dos personajes que son también de... o bueno, que podrían haber sido porque... Cuidado, vamos con el choque. Uy, me ganó, no puede ser, 67. Muy bien, CPU, muy bien. Dos personajes que podrían haber sido lo más bien de la saga de Buu. Porque Gotenks de ellos lo fue, pero lamentablemente Gokan no apareció porque no estaba Gohan, ¿no? Se confió Gohan, y al final fue absorbido por... ¿Qué pasó Go? Yo no había tirado un poder. Cuidado que se cheta. Este personaje al chetarse tiene armadura, lo conozco. Obviamente es mi hizo, así que la... sé a lo que se refiere. Uy, cuidado. De transportación. Sabía que le ibas a hacer, pero pensé que... Uy, ¿todavía tiene armadura? Pues si ya tiró el poder, pues. Vamos, Gohan. Vamos con el agarre. El agarre rápido. Como estaba diciendo, al final Gohan no pudo aparecer porque Gohan... Se dejó absorber. Lamentablemente cayó en la trampa. Y bueno, al final llegó Vegeta después. Y pasó lo que todos sabemos, ¿no? Apareció Vegito. Así que se están enfrentando dos personajes... Que podrían haberse conocido o podrían haber aparecido en la saga de Bu. Lo que es Gokan. La fusión de Goku y Gohan. Fusión Potara. Me gusta este agarre. Es bastante rápido. Cuidado que se quita de nuevo Gotenks. No me olvides de hacer tu máximo de nuevo, ¿o sí? Perdón por la ausencia igual porque se me había echado a perder el mando. Tuve que comprar otro. Ya que este mando no me funcionaba. El botón de... De la cruz. Que es el botón que más uso. A veces juego con el analógico, pero el analógico... De repente igual. Como que... No lo manejo bien. A veces se me resfala. Incluso... Pasa de largo el dedo. Vamos con el choque. Ahí sí ganamos. Muy bien. Vamos Gokan. Deja de pasearte. Ven para acá. Otra vez que yo... Cuidado. Muy bien Gokan. De repente se me resfala el analógico. Entonces... Preferí comprar mejor una... Un mando nuevo. Cuidado. Ah, cumbito. Está esquivando bien este Gotenks. Está peleando bastante bien. Quiere ser candidato a figura del gameplay. Cuidado. Se vuelve a jetar. Con la armadura. Muy bien Gokan. Ya lo tenemos. Se le ve la vida amarilla. Acá estoy, acá estoy. Ah, ¿qué hice eso? Vamos a volar. No. Cuidado con el máximo. Lo hizo justo, mira. Justo cuando uno aprieta el triángulo la CPU hace un poder. Es clásico. Y me gustan las canciones de Dragon Ball Z. La verdad, las canciones de la saga de Majin Buu. Son una de mis favoritas de Dragon Ball Z. Son como más movidas esas canciones, me gustan, son como más de batalla. Además que ahí vemos a más personajes también. A Goten y Trunks, a Gohan Adulto. Bueno, los personajes aparecen. Vamos con la contra. Gohan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gotenks? No te veo tan animado. No te veo tan animado. Ah, ¿qué pasó? Me estoy acostumbrado a ese movimiento. Pensaba hacer otra cosa. A mí también se me ve la vida amarilla ya. me he dado cuenta está peleando bien este Gotenks se me movió el Hood de Espera, quien venía después ahí viene Agoyito que va a pelear contra Broly, que ese Broly es muy poderoso aunque está en Ultra Instinto Señal, igual sigue siendo poderoso y bueno, yo tengo Agoyito, pero ese Broly la diferencia que tiene es que tiene técnicas que son casi inesquivables y cuando se cheta me parece que tiene reservas de aquí infinitas entonces, o sea Sansokin es infinitas o sea que se me puede esquivar todo lo que le lance vamos a terminar esta batalla, Gokan bajó el Choque me cansé, me cansé los Choques realmente te cansan como fue que se detuvo ahí debería estar debilitado otra vez poder pero que pasó, si era Choque eso no es justo voy a acabar rápido con esto porque se está complicando que weón, se está guivando ya ya, se acabó vamos Gokan muy bien 1 a 0 por el equipo famoso con la segunda batalla este personaje está peligrosísimo así que ojo ahí ese poder es súper rápido en cuanto cambie la cámara hay que hacerlo al tiro o sea hay que hacer la evasión al tiro ¿dónde va señor Broly? venga para acá en traje 2 hay hartos personajes así con un distinto señal está Cell por ejemplo que está como negro entonces a alguno le llama la atención se ve como medio dark está completamente negro porque está en un distinto incompleto bueno le quisimos dar un toque así no más ahí con los creadores de la ISO se nos ocurrió hacer eso está Kamba también en un distinto señal está Kale está el Kiave hay hartos personajes interesantes en esa transformación en el traje 2 el único que faltó fue Super Buu en un distinto señal un distinto dominado también nadie lo ha hecho nadie ha hecho un Super Buu o un Kid Buu en un distinto dominado han hecho un Cell a un Freezer pero alguno lo han hecho en el distinto dominado no sé discriminación ahí ya vamos a volar Broly muy bien Goyito está haciendo muy bien espero que no despierte este monstruo dormido el gigante dormido en este momento se va a poner las pilas epa se lletó ahora empieza a esquivar todo porque está con Sansokin infinitos no veo nada pegale pegale pero estaba pegándolo que raro cuidado va a tirar poder y máximo este compadre tiene muchos máximos parece ahora que lo recuerdo parece que era un spamero con estos máximos que lanzaba cada rato así que uff está complicado por ese lado que adiós se me ve en la vida no se me ve en la vida pensé que se me veía vamos oh pero estaba tirando ráfagas en los frutos estaba tirando ráfagas yo lo vi claramente no nada que pero es un insolente mira con lo que hizo el desgraciado tampoco pasaba ni maíz paloma papá jajaja ahora sí tiene el poder pobre de Fibbero ahí sí justicia justicia mira que ya con la de no no pues esa la había esquivado esa mierda también me va a ayudar entonces la verdad que este gun esquiva todo suéltame esquiva todo bueno se puede jugar así vamos bollito ahora sí por fin se le ve la vida ploma no sé qué color será ese vida ploma después pasa a ser amarilla estaba de lado por aquí por latinoamérica por el sur cuidado me curo porque de repente en adelante me llegó el poder empezando que me había cubierto cuidado que me iba a tirar su máximo lo suponía lo suponía lo suponía mueve por el lado mueve uuuh que paso me llegó la suerte me sé que me iba a llegar ahhh tiene un soquen esquivado esto va a estar esquivando todo y se destruyó el planeta amigo ahí se cumplió lo que querías destruimos la tierra que destructivo el amigo quería que se destruyó el planeta no están ahí con como te esquivas este hijo de su madre ah si lo sigo así me va a ganar no morda sale eso bien bien otra vez se chita chita con uno solo este desgraciado no me sirve de nada atacarlo no me sigas hijo de tu madre que me viene siguiendo no te tengo no te tengo bien bien cuyito uff te aparezca esta batalla no apta para cardíacos cualquiera puede ganar claro como les digo está súper helado así que ahora estoy así con mi calentador acá al lado porque si no el día se arranjó lloviendo todo el santo día no puede ni buscar trabajo cuidado pues esta que hace comprar mi leña para calentarme ahí en el día si no creo que no me voy a acercar porque este guante tiene sanzo ken y me va a lanzar el máximo al tiro así que mejor me alejo no más con el choque muy bien muy bien me puede hacer un choque porque este guante viene de la importación su ataque tiene de transportación mira ah no no pensé que era el otro pensé que era el ultristinto dominado este no lo tiene pero era más de chuncho que mira no lo sabía me había olvidado me había confundido con el ultristinto dominado el de pelo blanco porque ese no tiene porque ese no tiene su ataque tiene de transportación ah que mierda tengo idea estoy de la enredada su ataque tiene de transportación ahí está la guana entonces pensé que no lo podía hacer el choque pero si podía oye pero estaba pegando como podés hacer un agar si te estoy pegando se podero una vez te debe lanzar máximos como loco este broli así que no gana no te lanzo un máximo porque sé jugar que no soy una rata va a lanzar su máximo no supongo vamos con la arremetida tira la arremetida hombre puta guayito porque me tiró para arriba que raro le había hecho el poder está complicada esta batalla para cualquiera como un bollito está la guaya ese chetón si me voy a poder tocar ah pero muévete hombre sale de ahí vamos al toco nada ahhh visión uff llegué a transpirar no hago más esa mierda yo que realmente me canso esa guaya perdí porque este personaje está debe de tirar máximo así cualquiera gana si no estuviera tirando máximo hubiera ganado fácilmente pero la CPU es así ratita como siempre ahora te dejarás perder ¿no es cierto? hijo de tu madre voy a acabar como debe ser con un máximo esa guaya es super rápido me va a esquivar el poder porque está con salsa tengo que esperar un poco ahora ahora bájate la guardia compañero a dormir de la venganza de Goyito por spammer por tirar tanto máximo me importa que tienes el primer y segundo poder lo que me da rabia es que tiras mucho al máximo esa guanda enferma está bien que tiras una vez al máximo no está tanto pero algo se llama poder final para tirarlo al final no está tirándolo cada rato como poder normal desarmó la batalla este bueno no peleaba con con este como dice tanto yo que se me movió el hood de espera estoy transpirando estoy super estoy super cansado tanto yo que ay hijo de tu madre lo esquivó que me manda a elegir personaje tan poderoso sería weón que lento eres freezer para pegar weón hasta un gusano es más rápido que tú weón bueno Brolus también es lento así que mejor nada lo nada los dos son igual de lento uff vamos vamos Brolus vamos 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 cada vez que veo esa expansión para atrás me acuerdo del amigo Jota cuando dice que su control lo hace solo que su mando lo hace solo ¿por qué no se compra un mando que tanto se queja? ¿será que por la pandemia no hay ningún negocio abierto? siempre se está quejando de que su mando hace eso pero no se compra un mando siempre está con su mando tóxico deja de agarrar bueno agarrame esta weón hay gente que se queja de que yo digo garabato no han visto a que game no han visto a que game decir garabato no conocen a que game siquiera garabatero cuando últimamente subía su video cuando le pasaba algo es que da rabia este juego de mierda da rabia porque pasan cosas increíbles pasan cualquier injusticia si si tú no has pasado rabia con este juego eres de otro planeta realmente no eres humano no conozco alguien que me diga no el Tenkaishetree me encanta por esto pero siempre pasan rabia pero cualquiera pasa rabia con este juego de mierda porque es súper complicado cuando uno recién empieza a jugar y juegan muy fuerte la CPU te lee de todo me pasó cuando yo recién empecé a jugar en ese nivel me ganaba siempre y yo hacía lo que hacía no le podía ganar y realmente es cuestión de práctica de ir conociendo cómo juega la CPU yo ahora juego así porque yo conozco la CPU por eso porque yo sé lo que va a hacer cuando cada vez que me tiro un poder lo que va a hacer después más o menos bueno a la perfección no lo sé tampoco soy brujo pero por lo menos sé en qué momento defenderme sé cómo contraatacar por ejemplo cómo hacer las contras en qué momento todo eso uno con el tiempo con el tiempo lo va aprendiendo con la práctica automáticamente el Ultra Instinto como como le digo se activa ¿no? el cuerpo juega solo ¡epa! lo he activado pues y después esas cosas lo hace sola la costumbre vamos a ir en esta batalla a Brorus vamos con el máximo el Hakai toma el Hakai que te tiró topo ahora te lo tira Brorus a dormir señor Freezer vamos con la cuarta batalla el príncipe en Ultra Instinto dominado es príncipe canoso contra Kakaroto en Super Saiyan Blue será la venganza será la revancha del príncipe le ganará por fin a Kakaroto o Goku Super Saiyan Blue le dará la victoria vemos si le podemos ganar porque estamos en desventaja aquí ahí se ve que tengo vida blanca o vida ploma pero en realidad es la pura fallada ¿no? porque creo que tengo como dos barras de esas nomás y después tengo puras barras cuidado un personaje que tiene armadura parece cuando cuando está jetado así que va a ser complicado este personaje es muy potente la remitida la sacada o la remitida es que se demora mucho esa animación no sé en qué momento va a cambiar la cámara el día desprevenido en este poder tienes para hacerte un café tienes para hacer tu cama por ejemplo ir a dar una vuelta a la calle y volver y todavía estás haciendo el poder es un poder muy largo pero me gustan estos poderes ojalá que sigan haciendo más pero para ti estos poderes que son como editados bien hechos son muy buenas las animaciones bajo el agarre cagroto bajo la remitida de nuevo muy bien le podía haber hecho el Kamehameha pero como no tiene cámara se va a tardar un poco más y se puede recuperar en ese momento Vegeta así que mejor le hice el segundo poder a pesar de que juego bien técnico este juego no soy tan spamero como otras personas hay gente que todavía veo que andan diciendo en los comentarios mucho poder mucho spam yo tiro poder cuando es necesario no estoy tirando poder a cada rato fíjate cuánto quitan los poderes y fíjate cómo están las barras ¿le diste de las cuentas? voy a dejarme de perder porque ya me cansé esa cuestión ya no quiero hacerlo más fíjate por ejemplo cuando los personajes tienen ambos las mismas barras las barras así moradas o azules no importa si ahí uno tira 20 o 30 poderes porque no hay mucha diferencia física no se nota mucho pero cuando tú tienes la vida morada mira que gracia me dolió la contra me tiró el máximo cuidado ese tremendo poder es imposible esquivarlo me acaba de lanzar un mágico y me tiró otro poder increíble ese es el spamero mira él por ejemplo va ganando él no tiene necesidad de lanzarme poderes porque va ganando cuando uno va perdiendo ahí te creo que puedes lanzar poderes porque vas perdiendo entonces es es comprensible pero cuando vas ganando no es necesario porque vas ganando este gracioso me va a ganar hablando de es normal porque estás en un chitinto dominado estoy en Super Saiyan Blue no es la misma voy a lanzar un poder así a lo básico porque si no me lo vas a esquivar a ver si se logro que te vea la vida verde siquiera o sea la vida verde la vida amarilla en este caso tiene mucha vida este personaje creo que le dio por aquí como 14 barras de vida entonces tienen que tener en cuenta eso no porque uno lance 2-3 poderes significa que es un spamero un spamero es alguien que lanza poderes cuando no es necesario eso es ser un spamero o cuando repites el mismo poder muchas veces pero lanzar dos poderes diferentes no es tan malo lo puedes hacer lo otro es lanzar muchos máximos porque no es necesario como te digo porque un máximo quita mucha vida va a ganarte yo por ejemplo yo por ejemplo aquí puedo lanzar un máximo porque voy perdiendo y voy perdiendo por mucha diferencia no me pueden decir spamero porque yo estoy tratando de alcanzar a mi oponente cuando voy ganando ahí lanzar un máximo eso ya es injusto y ahí ya uno puede ser un spamero porque no es necesario insisto pero cuando uno va perdiendo puede lanzar poderes porque tiene que ponerse al día con el personaje entonces yo no entiendo a esa gente que dice spamero spamero tira mucho poder el problema no son los poderes el problema es en que momento lanzas el poder ven ven acércate 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 yo podría tirar un máximo si quiero pero no lo hago porque yo me gusta jugar bien me gusta estar spameando con el máximo porque el máximo me gusta dejarlo para el final no perdí no maldición es normal este vegeta está más poderoso que la está en un ultra instinto dominado hijo de tu madre déjame en paz me fue a puro agarrar sabía que este bomb me iba a dar problema el personaje es poderoso máximo me va ganando me va ganando ahora yo voy ganando porque entré un personaje nuevo pero en teoría él me va ganando porque ya me derrotó uno me protegió bien este hijo de su madre vamos tira del poder aquí estamos en desventaja porque Gohan le toca pelear contra otro así que aquí no importa que le hacemos poderes porque aquí Vegeta nos lleva a la delantera por el hecho de que derrotó a nuestro personaje pero igual hay que medirse un poco o sea tampoco hay que lanzar poder a cada rato igual hay que medirse un poco esa animación tarda un poquito entonces yo trato de mirar las barras de vida cuando lanzo un poder cuando voy ganando no es necesario ¿qué? pero cuando voy perdiendo sí cuando voy perdiendo ahí lanzo poderes porque es necesario no uy bueno que mal me voy a romper la defensa no mejor deje que me pegara porque si no me voy a romper la defensa ay Dios te de gueta yo podría lanzarlo en máximo lo más bien pero no quiero como les digo porque me gusta tirar el poder final al final tal cual como dice el poder poder definitivo poder poder final poder máximo porque quitan mucha vida los poderes finales y por lo mismo también los videos me duran mucho porque no lanzo poder final si no mis videos durarían mucho menos pero como les digo me gusta tratar de jugar bien de ser justo aunque la CPU es una máquina no puedes pedirle mucho la CPU te va a spamear como loca pero yo trato de controlarme de contenerme y de no ser como la CPU no seguirle el juego porque uno podría ya estar igual que la CPU como un modo espejo así ya me lanzas un poder y te lanzas un poder pero si tú vas ganando yo veo que no es necesario lanzar tanto poder si vas ganando cuando vas perdiendo yo encuentro necesario lanzar un poder porque tienes que alcanzar a tu oponente este compadre es súper escurridizo pero ahora por ejemplo como digo tenemos que alcanzar al otro personaje que es Kiave porque Vegeta ya nos derrotó a un personaje entonces por eso tenemos derecho a lanzar más poderes porque Vegeta ya cumplió con su objetivo ya derrotó a su oponente y sería muy malo si nos derrota a Gohan porque Gohan tiene que enfrentar a Kiave porque hay que hacer la batalla ay hijo de tu madre que rápido es weón llame para atrás a ver si puedo no vamos a acabar con este insecto como dice él rápido ah otra vez me vuelve a esquivar no me esquives hijo de tu madre realmente está está bastante insolente este Vegeta me devuelve las contras me esquiva todo figura del gameplay tengo que derrotarte ahora ya realmente está muy insolente así que tengo que mandarte a dormir vamos Gohan uff menos mal derrotalo con eso por favor Gohan bien bien uff personaje complicadísimo weón cuidado con este que cuando una vez jugué callado así para mí jugué en privado este una vez me cayó el aviso weón no sabía que este personaje me cayó uy la verdad que Gohan me equivoqué la verdad que tenía que dejar a Gohan lo cambié instintivamente espérate nano lo cambié instintivamente la verdad que pelea con Gohan una vez me cayó la hizo este este Kiave para los que no saben este personaje se intentó fusionar con otro hizo la animación de salto así y después quedó como pegado el juego acaba de tirar un poder weón como pueden lanzar los poderes juntos no pasaron ni 5 segundos la voy a cambiar si no me la van a matar ahora sí este es tu oponente Kiave Kiave Spamero ahora por ejemplo Kiave va ganando automáticamente porque yo tengo menos vida y este es su oponente Gohan y ahí por ejemplo para mí es injusto lanzar un poder yo no lanzaría un poder si fuera Kiave porque voy ganando porque no es necesario tener un poder porque voy ganando este compadre tiene reservas de King Infinity igual que Vegeta así que no me sirve de nada pegarle yo lo conozco cuidado ahora sí ahora sí no tiene las reservas de King Infinity o sea los Ansoquenes entonces a eso me refiero compañero la palabra Spamero es cuando haces cosas injustas cuando no tienes conciencia de lo que estás haciendo cuando empiezas a lanzar poder como loco por ejemplo el Broly clásico podríamos decir que es un Spamero en la serie porque una vez Goku le dijo en su momento oye Broly que no puede ser un poco más consciente porque está como loco o sea mira este otro como te está poder y poder inconscientemente lanzando poder a cada rato se está al lado mío encima el cabrón entonces Broly en esa película era un Spamero pero Spamero no es lanzar dos o tres poderes es cuando tú lanzas el poder eso es la razón de por qué eres Spamero así que el que me diga Spamero bloqueado no pero igual tienes que tener cuidado con lo que dicen cuando analizar bien la situación no llegar y decir a alguien Spamero aunque bueno me da igual pero ahí les quería aclarar la película oh bueno esto me estaba levantando lo hizo bien bueno igual tenemos gente todavía pero weón acabas de lanzar un poder que yo ya me haces que más chavo me está cansando como puedes lanzar un poder si acabas de lanzar uno ya es demasiado no tengo tanta paciencia ahí lancé un máximo porque era necesario voy perdiendo y este otro acaba de lanzar poder y poder como loco recién me estaba botando el suelo y ya tenía ya me estaba lanzando otro poder o sea este personaje que le hicieron que estaba tan chetado tan Spamero digo o sea ni siquiera se echa para atrás ni siquiera espera 5 segundos poder al tiro pero bueno estamos acostumbrados a jugar así que me quejo si es mi propia ISO pero como les digo no pensaba que este personaje estaba tan Spamero como me persigue el hijo de su madre me queda uno solo parece no me queda broros nunca pensé que esta batalla estar tan complicada bueno de ellos si porque igual eran ultra instinto todos pero yo pensé que iba a ganar con más gente de ellos todavía mi gano y voy en descontaja ya voy a ponerme serio ahora porque ya eres muy Spamero de mierda broros o sea ah me equivoco y a otro poder te voy a vetar que ave sigue aquí no otro poder más que ave el Spamero así le voy a poner el video voy a tener rebotando todo el rato que ave no pero no me deja ni tiempo para reaccionar ese poder uy está complicado esto está para cualquiera que ave me están llamando mi madre se le ocurre llamarme ahora deja de Spamear no me enojes ahora estoy un poco molesto lo reconozco este personaje está demasiado Spamero está grande demasiado poder si no se puede jugar es que me esquiva y poder al tiro me va a esquivar y poder está con las contras Z está jugando como nunca este kiad y otra vez poder y como Brory es lento no tengo ni tiempo para reaccionar weón otra vez contra Z que está pasando aquí weón ya me aburriste toma no te lo buscaste no puede ser este personaje está este es el diablo bueno es el diablo en persona este que ave la CPU está decidida la CPU está decidida a ganarme me va a ganar me va a ganar porque está decidida cuando el destino te busca te encuentra y la CPU me quiere ganar está decidida a ganarme quiere darle la victoria al team CPU me tiró un máximo y se agitó justo antes de lanzarme el máximo o sea de que yo se lo lance tiene esa cuestión de sansakena infinito encima el lag no puede faltar el lag no no ahora sí máximo weón uff déjate weón nunca había sufrido tanto mira cuánto me quedó de vida nada weón bonito que ave weón nunca lo había visto así weón uff me atrevo ni a decir victoria weón puede que haya ganado la pelea pero para mí perdí weón para mí perdí jugué fatal hoy weón realmente que ave podía haber ganado fácilmente weón no sé realmente ese personaje estaba endemoniado realmente estaba inyectado mucho más inyectado que el oculto instinto dominado que enfrenté hace poco también porque a cada rato me hacía contra zeta y bueno poderes me tiró yo creo que unos 100 poderes por lo menos weón cuenten cuántos poderes me tiró que ave a ver fíjense ahí cuántos y pónganme en los comentarios cuántos poderes lanzó que ave para que tengan una idea de lo que es ser spamero pero bueno la CPU siempre va a ser spamera porque eso no se puede evitar pero uno sí puede evitarlo yo por ejemplo como les digo trato de ser justo en las técnicas y no lanzar tanto poder solamente cuando es necesario y aún así hay gente que todavía dice eres un spamero no sé qué empiezan a decir esas cosas y no saben ni siquiera lo que significa ser spamero por eso les estuve explicando para mi gusto ser spamero es alguien que lanza poderes como loco injustamente o sea que no tiene sentido que lance un poder si vas ganando pero cuando vas perdiendo sí cuando vas perdiendo sí puedes lanzar poderes porque tienes derecho porque vas perdiendo entonces tienes que alcanzar a tu oponente para poder ganarle obviamente no puedes tirarle máximo a cada rato un máximo te creo pero dos máximos seguidos por ejemplo no o sea Broly el Broly de pelo negro el señal estaba lanzando poderes máximos cada rato por eso a Boyito le ganaron si no a Boyito le ha ganado fácilmente pero como les digo la CPU es así y hay que aceptarlo además que la ISO yo la hice así de esta forma para que igual sea una ISO un poco competitiva porque si no habría sido una ISO de la ISO sin mod que esa ISO ya para mi no tiene mucho brillo por el hecho de que es muy fácil para mi la encuentro muy sencilla entonces siempre gano y no hay mucha dificultad entonces en esta ISO yo encuentro que hay más emoción por lo mismo porque los personajes te la complican con los poderes y todo eso pero no pensaba que AVE por ejemplo me iba a lanzar no sé 30 poderes que yo que me acababa de lanzar un poder me botó al suelo y antes de que me pare ya me estaba lanzando otro el Vegeta de Ultimo Instinto dominado también me había tirado el máximo me estaba parando y otro poder más entonces eso ya es eso ya cuenta como hacer Spamelo porque ya ya lanzaste un poder entonces tenés que esperarte unos segunditos antes de lanzar otro ¿no? en fin hasta aquí nos hace el video de hoy me voy más o menos ¿no? con sabor amargo es como cuando ganas un partido 1 a 0 y ganaste pero jugaste como la mierda ¿no? así me voy yo hoy día siento que gané pero jugué mal o sea jugué fatal realmente tengo que empezar a practicar a lo mejor porque la CPU realmente me está ganando últimamente me está haciendo bastante batalla me está ganando los choques también choques de meteoros de poderes y eso antes no me ha pasado hubo un tiempo que siempre los ganaba había gente que lo comentaba también siempre ganan los choques me gusta porque siempre ganan los choques y últimamente no estaba estaba últimamente más relajado no sé no me ha ido muy bien entonces voy a tener que ir a entrenar con Wiz decirle que me entreno un poquito voy a tener que llevarle algo rico para comer para convencerlo al señor Bill también hay unas pizzas le voy a llevar porque dijo que le encantaban tenía sabor a queso sabor a papa pero igual en fin ya no voy a hablar más de leseras voy a mandar saludos a la gente que siempre comenta la pregunta que dejo en el comentario fijado si los que quieren ser saludados y quieren escuchar sus saludos se pueden quedar los demás se pueden ir ya terminamos todo así que ahí nos veremos en el próximo video saludos para y bueno eso es nomás también agradecimientos a la figura a la gente que siempre vota por la figura del gameplay a Goku no sé que me está pasando estoy medio enredado hoy día otra vez igual que el otro día cuando me enredé con todo es que no sé me quedo dando vueltas todo lo que sucedió pero bueno voy a tratar de no caer en shock agradecimientos a la gente que está votando por la figura del gameplay a Alexis Honores que votó por Goku Instinto Dominado bueno todos votaron unánimemente por ese personaje Goku Instinto Dominado que igual andaba inyectado en el gameplay anterior también votó Dylan Córdoba Iván Zarate y fansúper Dragon Ball Z así que agradecimientos también para ellos por estar siempre ahí votando por la figura del gameplay anterior así que se llevó los cuatro votos unánimemente Goku Instinto Dominado así que eso sería muchachos hay gente que dice que yo hablo mucho igual bueno quizás sí quizás se habló mucho pero es que en un gameplay tiene que ser así tenés que hablar o sea no podés estar mucho rato callado si no se vuelve aburrido y a mí me gusta conversar con ustedes a veces me enredo no sé lo que digo pero igual trato de entretener de cualquier forma así que ahí nos veremos entonces en el próximo video amigos estaba pensando hacer las voces de Naruto y Sasuke pero o sea las voces especiales estoy casi terminando me faltan algunos detalles siempre arreglo una cosa y después me encuentro que tengo otra cosa que arreglar así que es una falla tras otra pero bueno ya estaré listo así que pronto haremos esas voces especiales para que ustedes ahí las vean y las puedan descargar para los que no saben las voces especiales son las voces pre-fike y post-fike cuando el personaje se reconoce con el otro cuando va a pelear así que esas voces pronto van a estar listas para Naruto y Sasuke pronto estos dos se van a reconocer ahí en una batalla acá en el World of the Tenkaichi 3 y ahí lo veremos entonces ahí ustedes también podrán descargar esos audios muy bien ahora sí me despido nos vemos en el próximo video amigos chao cuídense